Hoy le daremos un rápido repaso a todas las muertes que ha tenido Madison Montgomery. La primera la encontramos casi empezando la temporada, para ser precisos en el capítulo número 3, en donde Fiona ya comenzaba a analizar quién sería la próxima suprema, pues ésta ya comenzaba a marchitarse, y tras algunas conversaciones con Madison y notar cómo el patrón se iba repitiendo, era obvio que Fiona comenzaría a mover sus fichas, lo que las lleva a una discusión que se salió de control entre muchas comillas, en donde Madison es degollada y recogida en una alfombra, y aunque gracias a Zoe y a Misty y ésta regresaría a la vida, la verdad es que no lo aprovecharía del todo, continuando con las mismas actitudes, y hasta prefiriendo una mosca en vez de a Zoe, pero eso sí, completando la prueba, que al final y de poco le sirvió, ya que al querer mancharse sin más, es atacada y estrangulada por un rabioso Kyle, por ésta haber dejado muerta a Zoe. Es entonces sino de mucha sorpresa cuando vemos que en Apocalypse ésta terminó en su propio infierno personal, pero que es traída nuevamente gracias a Michael Landon junto a Queenie, y aunque mejoró mucho como persona, la ironía es que al final se la llevó y la trajo.